A ver, pensemos juntos las últimas postales internacionales que nos llegan del gobierno. Imaginate esto, ¿no? Primera imagen, primera postal, el presidente con la bufanda roja en China. Segunda postal, el presidente también en China, rindiendo el homenaje a Mao, un asesino, un dictador, un genocida. Tercera imagen, en tu cabeza, imaginate una postal, el presidente con Putin en Rusia, después decirle que Argentina es la puerta de entrada para América Latina. Imaginate otra cuarta postal, una cuarta imagen, que es el otro día asume el dictador de Nicaragua, el asesino de Daniel Ortega. Quinto mandato, presencia de Maduro, presencia del dictador de Cuba, Díaz-Canel, presencia de Mohen Rezay, el vicepresidente de Irán acusó a volar la AMIA, y está Daniel Capitanich, el embajador argentino ante Nicaragua. Y después imaginate una quinta postal, que es Rafael Bielsa, el embajador argentino ante Chile, pidiendo la libertad de un terrorista como es Facundo Jones Wallace. ¿Cómo termina la historia? Jones Wallace libre, y acaba de iniciar el trámite, y va a volver a la Argentina. Entonces, yo te planteo esto, te acabo de contar cinco fotos, cinco postales. ¿Qué tienen en común? Y para mí hay una decisión política, que es que el gobierno argentino, en consonancia con lo que decíamos recién con Lucas, ha decidido apostar por un mundo que no existe más, que es los 70. Yo me los imagino en una película de los años 70, metidos un goodbye Lenin, y no pueden salir de ahí. Nunca más, están atrapados en la década del 70. Es como que de manera insólita, Cristina Fernández de Kirchner, que es la jefa, la verdadera canciller, presidenta, todo, está convencida de que la Guerra Fría continúa. Y vos le decís, no, pero mirá, no existe más, esto terminó, es otro mundo, pasaron 40, 50 años, ya fue, terminó, siglo XX, otra época. En serio, alguien con amor, con afecto, le tiene que comunicar a la reina lo que pasó. Primero, el muro de Berlín se cayó. Segundo, la Unión Soviética colapsó, no existe más. Y tercero, salvo Corea del Norte y si querés Cuba, ya nos quedan países socialistas. Aún así, fíjate vos, cuáles son los socios estratégicos que te acabo de nombrar, que ha elegido la administración Kirchner. Honduras, Xiomara Castro. Nicaragua, Daniel Ortega. Bolivia, Luis Arce. Venezuela, Nicolás Maduro. Cuba, lo que quedó de Cuba, con Díaz-Canel. Rusia, con Vladimir Putin. Y China, con Xi Jinping. Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Cuba, Rusia y China. Esto es el club de amigos de Argentina. ¿Con qué países tenemos mala o nula relación? Estamos mal con Brasil, mal con Uruguay, mal con Chile, mal con Paraguay, mal con Colombia. Mal con Ecuador, mal con Estados Unidos, mal con Israel, mal con Suecia, mal con Alemania y mal con Países Bajos. Y mal con Italia. Entonces, la verdad, yo me pregunto qué le pasa a esta gente. Argentina decidió jugar en el club del atraso. Hay dos clubes en el mundo, no es muy complicado. Elegimos el club del atraso. Los países más pobres, los países con más inflación y sobre todo los países con menos libertad. Esto es lo importante ya, no es izquierda-derecha. No es la guerra fría de los 70, de los 50, de los 60. Hoy es libertad o autoritarismo la dicotomía que está en juego. Y Argentina ha elegido el autoritarismo, las autocracias. Por ejemplo, al gobierno de Uruguay, Alberto Fernández, ¿qué le dijo? Lo invitó a tomarse otro barco. Mirá. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Ahí está. Ahí está el barquito. El que se va es la calle Pou. Pero se lleva a nuestros empresarios. ¿Sabés? Alberto, te hiciste el piola y se llevó a todo nuestro PBI. ¿Entendés lo que pasó? O sea, terminó ganando él. Porque se llevó a un mercado libre, se llevó a un montón de cosas, ¿no? Y además el Mercosur lo rompiste en mil pedazos. Vos que dijiste que venías a reconstruir, restituir. La zaraza del Mercosur. Pero sigamos. Al gobierno de Chile, el otro socio comercial de la región, además de Brasil. Alberto Fernández directamente lo critica por el manejo de la pandemia. Y una de las noticias que ha causado polémica aquí en Chile viene desde Argentina. Porque nuevamente el presidente Alberto Fernández ha comparado la situación de su país con la nuestra. señalando que nosotros hemos colapsado mucho más producto de la pandemia del coronavirus. Los invito a escuchar lo que dijo Fernández. En Chile pasó lo mismo, en Santiago fundamentalmente. Cuando el sistema de salud colapsó, las muertes se multiplicaron por dos. Chile colapsó más que nosotros, presidente, porque empezaron más tarde con la cuarentena. Chile colapsó más que nosotros. A un costo importante porque se perdieron muchas vidas en el camino. Bueno, esto fue con Chile. Lo mismo había hecho con Suecia. La verdad es un tiempo antes, mirá. Noruega hizo una cuarentena estricta, Suecia no. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega. Pero bueno, me piden que siga el ejemplo sueco. La verdad lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, hoy cuenta 3.175 muertos. Si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Suecia, 16.000 muertos. Argentina, 123.000 muertos. Datos. Muertos por millón de habitantes. Suecia, 1.558. Argentina, 2.703. O sea, como debe hacerse la cuenta, mucho más que ellos. Solo un paréntesis para entender que al final Suecia tenía razón, como siempre. ¿No? Por eso yo decía, no nos peleemos con Suecia. Pero bueno, mi punto igual es otro, es mostrarte que este gobierno decidió quebrar las relaciones con el mundo occidental, no con Suecia. Con el mundo occidental. Estamos muy lejos de Occidente. Y a mí me preocupa porque se viene un conflicto muy grande en el mundo, entre Occidente y Oriente. Lo estamos viendo. Y Argentina se va a parar del lado equivocado. Por lo menos a mi gusto. Se va a parar claramente el lado equivocado. Con esa neutralidad rara y mentirosa que suele tener la Argentina. Y mirá que Argentina tiene todo como país para triunfar en el esquema capitalista. Todo tenemos. Territorio, octavo país más grande del mundo. Recursos humanos, una población realmente calificada, cada vez menos, pero calificada. Recursos naturales, ¿qué te parece? Mar, agua dulce, soja, oro, litio, soja, carne, trigo, todo, absolutamente todo. Y aún así, la decisión inexplicablemente suicida es sumarse al grupo de los fracasados. Escucha. Nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto. Yo les digo siempre a los argentinos que yo no sé si lo podré hacer en el mundo. Ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina. Porque no te quiero mentir, querido Lula. Yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no lo tengo a Miguel, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. Qué fuerte, ¿no? No lo tengo a Chávez. Ahí Alberto ya había blanqueado que su modelo era Chávez, Evo, Correa, Ortega. Y mientras tanto Kicillof tuvo la genial idea de plantar al embajador alemán en Argentina. ¿Te acordás? Tuvite al embajador alemán. Alemán, primer día, oficial en la provincia de Buenos Aires, oficialismo ausente. Kicillof no contestó, Pablo López no apareció, falta de cortesía, desorganización, desinterés, un poco de todo, esperando día número dos. Y mientras tanto, así no ve el embajador de los Países Bajos en Argentina, mirá. Es muy complicado explicar a las empresas en Holanda que hay 15 tipos de cambio de dólar en la Argentina. Con el cepo al dólar, las empresas no van a venir a la Argentina. ¿Te das cuenta? O sea, en Honduras y Nicaragua nos ven como modelo de país. En Holanda y Alemania no nos entienden. En China y Rusia les caemos simpáticos. Uruguay y Brasil nos miran con lástima. Chile nos tienen bronca. Y en Estados Unidos hay un senador republicano que acaba de decir que la Argentina se unió al Partido Comunista Chino. Bueno, ¿cómo va a decir esto? Dirás vos. Bueno, pero lo dijo. Un senador nacional de Estados Unidos republicano. Acaba de decir que la Argentina se unió, se anexó al Partido Comunista Chino. ¿Vos pensás que esto es gratuito? Todas estas decisiones, ir a la tumba de Mao. ¿Ves? El mundo no mira esto de la Argentina. Jugar con China, jugar con Rusia, jugar al fleje con Venezuela, jugar con Nicaragua, alejarse del mundo occidental. Tiene un costo enorme, enorme. Ranking de monedas más devaluadas. Número uno en el mundo, lira turca. Número dos, peso argentino. O sea, segunda moneda más devaluada del mundo. Ranking de miseria mundial. Uno, Venezuela. Dos, Zimbabue. Tres, Sudán. Cuatro, Líbano. Cinco, Surinam. Seis, Libia. Siete, Argentina. Ocho, Irán. Nueve, Angola. Diez, Madagascar. O sea, séptimo país más miserable del mundo. Ranking de inflación del año pasado mundial. Uno, Venezuela. Seiscientos ochenta y seis por ciento. Dos, Sudán. Ciento quince por ciento. Tres, Argentina. Cincuenta coma nueve por ciento. Después, Surinam. Yemen. Zimbabue. Irán. Zambia. Angola. Y Libia. Vos escuchás los países que estoy nombrando, ¿no? O sea, somos el tercer país con más inflación del mundo. Hace muchos años ya. Hace muchos años. Estos son los resultados objetivos, fácticos, prácticos, visibles, materiales del modelo de país que eligió ser la Argentina. El gobierno argentino, muchachos, eligió parecerse a lo peor del mundo. Tendremos que ver si seguimos el camino de Gustavo Vélez, que es el camino de Occidente, el camino del acuerdo con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los buitres, o si elegimos el camino de Cristina, que es el camino con Rusia, con China, con alternativas que nos permitan crecer y desarrollarnos. Gracias. 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 Gracias.